¡Hey cosa gente! Aquí Never estamos en Conker's Blood Fury y en nuestra última parte, creo yo. Y bueno, creo que nos ha tocado ir al molino, a ver. Y salimos de aquí después de... haber vencido a los Tetis, como se diga. Bueno, puto Dedinator que tardé media hora en matarlo. Y tardé una hora y media en pasarme los láseres. ¡Qué alegría! Y bueno, como ha estado viendo, aquí ha reventado algo. Ya no hay lombrices porque las matamos a todas con el barril. Porque si no, esto sería un infierno. A ver... Oh no... ¿Dónde va el molino? Estoy seguro de que es el final. No hay lombrices, pero será el nivel final. No hay lombrices. Oh, bueno. Obviamente no. Se va Robin. ¡Oh no! ¡Hey! ¡Buenos de verte, tío! ¿Qué está pasando? A ver... ¡Uh! Oh... Un poco Hochul. Un poco. Pero... Pero... ¿Sabes qué? Yo me recomiendo que sea, que realmente trabaje. Estaba viajando a través del aire. Te traje mi destino. Estoy emocionada. Probablemente me hubiera perdido. Como un hombre. No parece que esté ahí. Pero... No me acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando? No estoy muy seguro. Pero... El peor parece que esté terminado. Te mandas a seguir. Sí, lo haré. Te veo más tarde. Me compré una pata. Ok. Cogger... ¿Puedo decir algo? Sí, depende de lo que sea. Es un gran privilegio. Estaba trabajando con ti. Tengo que decir. Pero si... Necesito hacer operaciones como esa. Espero que sea con ti. Bueno... Es muy agradable de decir eso. Gracias, señor. Eh... Sí. Gracias, señor. Eh... Un gran hombre. Eh... Un gran hombre. Eh... Idiot. ¿Cómo lo suelo? Bueno... Teuce lo heizado a la hora de verte. Dice... He volado por todos lados y había como una especie de molino. Pero ya no está. Es raro. Ya lo último que dice es que... Que le dice a... No me olvido el nombre. Bien. Le dice que si ve a los soldados Que le salude de su parte Y se declarará Y que ha sido un honor Poder trabajar con Conker Y que si le manda otra operación Espera que sea junto a él Es bonito, bueno, y lo último dice Oh, que garantir dice Conker, idiota Conker es así Es que ya no me fío De las caídas A ver Oh, pero hay puente Oh, that's what I told you to leave town But she is here Anyways Me have a little job Oh, no, another one Look, can I just go home please I said We may have a little job tenemos un pequeño trabajo cogelo o velo cogelo o velo ok, lo cojo adivina quién está aquí estos paneles son muy incómodas oh, estoy conocido a ti aquí oh, ¿verdad? te pareces genial ¿verdad? pensabas que dijiste que no conocías a este tipo oh, sí, lo conozco él es como mi novio es como mi novio soy su novio estoy interrumpiendo algo aquí si interrumpiendo algo aquí cuando los dos pequeños amores terminan con tu reunión tata de mierda tal vez podamos empezar con el trabajo en la mano ¿por qué? ok, ok, ¿qué quieres hacer? ok ya sabes, podemos empezar a trabajar ya sabes me dejó de negocio ahora necesito replanar mis fondos aquí tenemos la reserva reserva ok pero lo haré en una condición ¿qué? que tengo que tener un outfit que es genial que es el que es tan chulo como el de ella trato y... dragon no se parece a neo de matrix bueno, versión chiquitilla ah, para meter así todo dios venga, vamos coca se que esta es la parte que esta mas chula del juego se que esta es la parte que esta mas chula del juego se que esta es la parte que esta mas chula del juego mola un hueván ahora, es dificil no, están armados y todo no, están armados y todo no hay que tensión no hay que tensión y todo ya ad absoluta por favor place cualquier objeto metálico en la traje un detergente un saco un saco un saco un saco un saco un saco ¡Parauu! Ya esta lo que decía yo Para. Lo más que no se vea manejarlo Te daré, te daré, te daré Es que hostia, se puede iris como de dar, eh Dios mío Pero me doy un huevo, en serio Te daré, te daré Aplausos Ahí, ahí, bro, sobrado de medio. Esto ya me lo salto con el papo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Oh, malado. Oh, malado. Oh, malado. No, malado. No, 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 no ve, no ve. Es que es Matrix, que es Matrix. Oh, mamá. Vale, no, cuidado, no, cuidado. Corre, corre. Corre. Ahí, ahí. Se acarra. A la vez. Vale, sí, está bien. Está con un huevo, en serio. Se ha hueado eso, pero bueno, por lo menos se la ve a él. Boom. A ver. Es verdad, mira, no me han judido tanto la... como los pilares. Aquí hay un puto en el que te lo pueden dejar y no tienes cobertura. Hmm, dame un descanso. No te preocupes, está en la mano, ¿ok? No te preocupes, está hecho. No te preocupes, tú eres una buena entre un millón. Si, que es una buena entre un millón. A ver. Bueno, ahí estás, materialista. Aquí estamos, materialista. ¿Puedo hablar? En todos modos, ¿dónde voy a empezar? Ven aquí, mis pequeños hermosos. De verdad, aquí me peguen las hermosas. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Me! ¡Me! ¿Cuál ha sido el caso de usado M restaurador? ¡Me Heroic! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alguien entró bien! Finalmente le he hecho. Ah, eh, eh, oh, cool, oh, guay, millonario, ah, ah, I'm a millonario, Barry, hey, Barry, what are you looking at, conquer, honey, oh, easy come, easy go, who's this guy, Barry, you know who he is? Barry, do you know him? You got me. Red Skrull, oh, I think he means me. I don't recognize this guy. I don't recognize this guy. Unless he's the fabled panther king. See, this is just in story, like my new mom used to tell me to get me to sleep. Like he was real after all. The furry panther king. Who are you calling a fairy? No, no, I've been like a fairy, I've been ephemeral, like a fable, like a legend. No, no, no. No, 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 no. No, no para ti. No para ti. Weasel? Ah, weasel. Right here, boss. You're empty. Ah, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo dejaste para mí? ¿Entonces no vas a matarlo? No exactamente. Paso a la izquierda, conquistador. No tengo que lidiar con hombres como este. Esa lo que hay que hacer con ti es como este. Esa lo que hay que hacer con ti es como este. Esa lo que hay que hacer con ella. Esa lo que hay que hacer con ella. Esa es la mejor cosa del mundo. Lo siento, Darl face. Business es business. Adiós. ¡Joder! ¿Qué? ¡Hey! ¡Mi deseo! ¿Berry? Sí, está en palmo libre. ¡Por diablo, hija de puta! ¡Uff! ¡Hey! ¡Berry! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No hay que hacer. Sin problema, jefe. ¿Jefe? No parece... No parece estar bien. No parece estar bien. ¡Mmm, no! Un poco... ¡Ah, estoy indigestible! Me parece estar mi leche. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Cómo te sientes? No, no lo controlé Más que llegamos a esta escuera en lugar Más que llegamos a mi leche Así que tendré mil hechos No, 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 no Y a ese Yes, no, no, no Qué tal esto No todo es muy bien Sí, así le its Compis Sal desse Creo que vas a venir a comprar ¿Qué está pasando aquí? Dime diem presas Emás queاغ Más queamás Ahí está There it comes. ¿Estás seguro qué se está pasando aquí? ¡No, no, no, no! Hay que ir, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Esta esquivel got ridos de mis dedos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esta es la última vez que me lanzó de la parada! ¡Tedro! ¡Oh! La incorporación de la presión es... ...algo de la presión. ¿Puedo pasar el sol? Sí... Sí, mi amigo. Se ha matado dos perros de la presión. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que se ha privado la Pantera. Porque le acaba de salir un pedazo de Alien. En serio. Un Alien. que pelo que es oh no oh si oh ven aquí que animal no va bonito que este va a aniquilar no no voy a atrasar esta piel es poder eso es veneno no veneno no veneno yo soy f*** si voy a vivir en este pueblo en este castillo tengo algo conocido como tecnología en este en este el 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 Me cago en su puta madre, así lo digo. ¡Joder! ¡Rápido! ¡Ahí, leches! Se lleva rico a hacer. A ver si yo. ¡Ahí, te abro el traje! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Nice! Es que... mola un huevo. ¡Alejate de ella! ¡Zorra! Vale, por nada, Dios, verla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Por qué? Olvidé eso. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! No se si arrastra o espirar No se si arrastra o espirar Me da a ver No se si arrastra o espirar Y se si arrastra la puerta ¿Que? Ok Ah vale Muy bien Esto está hecho para jugar con el mando de 64 y yo creo que cuando hay que coger alguna cosilla que... No, 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 no te vengas, no te vengas, somos amigos, somos amigos, venga, toma, 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 toma Ahora tenemos cuidado Cuidado Más de asistencia De más No, 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 no Un decreto De menos De menos De menos Como hace usted ¡Vamos a la primera! ¡Venga, venga! ¡Ping! ¡Ping! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Dasa cola! ¡Venga tranquilo chaval! ¡Venga! 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 ¿Es algo que usa? Pero ¿por qué vuelve siempre? ¡Ah! 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 ¿Me echas de vengarte mamón? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Qué bueno que tiene lobo tres veces, no? Bueno... ¿De dónde lo harás? Desde que no tengo traje... Ah! De el color de que sí... ¡Verdad! 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 ¡Eso! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ansure the bloody door! ¡Venga! ¡Joder macho! ¡Para la vida! ¡Venga! ¡Ahí no lo veo! Pero si no se ha ganado el pantero que se ha muerto. Bueno, no más que ya nos podemos saltar a las escenitas. ¡Venga! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. I think I've got the gun. Letters guard them down. School around me here. ¿Qué es lo que pasa? y se fue a la puta pues nada, muerto pero no hay mala suerte, me da un golpe y ya me arrastra ahora esto puede volver con toda la de la gana ya empezamos me dejas vivir, me cae un tumulto venga, venga que los dos cierran a la puta puerta, dice eso venga, es muy peligroso no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no ah bueno, me va a hacer para llamar a rastruría eso joder hermano a ver si te dan, tu puedes moverte venga este, porque te hace airlock open, air pressure compromised warning, warning airlock open, air pressure compromised warning, warning throw the alien out and shut the bloody door oh comenzó a ver si warning, warning airlock open, air pressure compromised warning, warning airlock open, air pressure compromised warning, warning airlock open, air pressure ah guay, no, ya se pone spamea para que... warning, warning, no like potion, no pressure, compromised, throw the man out, and shut the bloody door. Sí, Game Over, que ya todos nos lo sabemos, que si no hay COVID-19 Game Over en mi canal, no es mi serie. ¡Gamos! ¡No, no, no, no! ¡No me quieres de cagar! Airlock open, air pressure compromised. Throw the in out and shut the bloody door. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. Warning, warning, airlock open, no, not the wall, it's the large exit thing that you want to be aiming for, idiot. There's now gone. We have it where the door is sekarang. Warning, warning, airlock open. Air pressure compromised. Warning, warning, airlock open. Air pressure compromised. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 siguiente jugo, otra jugo, otra jugada venga, otra jugada otra jugada, mira, buscado si no lo hago, no? ahora voy a abrir la puerta tengo varios jugadores ¡No! ¡Venga! ¿Y qué es? No, tenía que matarlo hoy ¡No! 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 Warning! Airlock open! Air pressure encompassed! Warning! Warning! No! Ahora no me quievo, ya no me quievo! Venga, me deja moverme, me deja moverme, por favor! Warning! Warning! Un sponge puro! Warning! Un presidentscrumplass! I пока no! I neverodles! Ah! Unprehensive! Warning! Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. ¡Sigue ahí! Adiós. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. Pregunta la puerta y cerra la puerta. ¿No lo me...? ¿Qué? ¡Dios! Ya había tirado dos putas veces, tío! Eso se me cae desde el principio. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Otro, otro, no! ¡Venga, en un momento! ¡Venga, con vos, con vos! ¡Venga, con vos, con vos! ¡Una! EARLOCK OPEN, EARPRESSURE COMPROMISED THROW THE AN OUT AND SHUT THE BLOODY DOOR WARNING, WARNING EARLOCK OPEN, EARPRESSURE COMPROMISED WARNING, WARNING EARLOCK OPEN, EARPRESSURE COMPROMISED WARNING, WARNING EARLOCK OPEN, EARPRESSURE COMPROMISED NO, NOT ALL IT'S THE LARGE EXIT THING THAT YOU WANT TO BE AIMING FOR IDIOT AH WHEN I SAID IT'S THE LARGE IT'S THE LARGE WARNING, WARNING EARLOCK OPEN EARPRESSURE COMPROMISED WARNING, WARNING EARLOCK OPEN, EARPRESSURE COMPROMISED WARNING, WARNING WARNING, WARNING EARLOCK OPEN EARLOCK OPEN EARLOCK OPEN EARLOCK OPEN COMPROMISED EARLOCK OPEN EARLOCK OPEN EARLOCK OPEN EARLOCK OPEN jest EARLOCK OPEN , evento EARLOCK OPEN déjame, ¿hay que saltarme? me cago un poco venga, venga hay un combo coño vamos a ir para curar, me fío me manda huevos chico pepe, nada de cura ahí ahhh vamos a quedar la última, ¿no? ¿qué? 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 es decir, le estoy dando y me puede morder mira, mi otro es como un dar sol, que le pegan y pasa a mí me pega, me ha cortado un brazo, pues te pego con el otro, da igual venga Dios mío, paso de ahí pero lo que hizo esto es un hijo de puta, yo ya lo digo additional no esto bien, está bien Nada, voy a hacer como ya, no ha gustado. Me voy a tirar la puesta. Me queda muy bien. Notencia, notencia... Erloch abrió... ... presión deslizadas... ... deslizadas... ... salga al alieno... ... y cerra la puerta de la rasga. ¡Lo siento! ¿Qué? Venga, venga Tío ¿Verdad? Vamos ¿Verdad? 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 Venga, pero ahora dice que no se ve el celular y le pueden matar a la parte, vale Es que esto ya cuando les veo, no hay nada Venga, venga Venga, venga 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 Mi mamá, no, ahorita se va a venir No, digo, de ahí va a ser una hora Airlock open, air pressure compromised Warning 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 Airlock open, air pressure compromised Warning 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 Airlock open, air pressure compromised Are we going to block it? No No I'm not going to block it 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 Tío y no a ver, pero está el Pueblo el desgastado el el desgastado la puerta desgastado desgastado el desgastado ¡Suscríbete al canal! 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 Pero siempre hay que enfrentar plataformas, si la plataforma me la sopla, lo que me he hecho tratando de los compañeros, es un punto de ver, hijo. ¡No vean! ¡No vean! ¡Qué mierda! Pero, ¿qué he empezado a usar la puta boca? Me he empezado a usar la puta boca. ¡WARNING! ¡EARLOCK OPEN! ¡EARPRESSURE COMPROMISED! ¡WARNING! ¡WARNING! ¡EARLOCK OPEN! ¡EARPRESSURE COMPROMISED! ¡Vamos aquí! ¡No hay nada! ¿Qué es el perro? ¡EARLOCK OPEN! ¡WARNING! 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 ¡EARLOCK OPEN! ¡EARPRESSURE COMPROMISED! ¡PROVE THE ILEAN OUT! ¡AND SHOT THE BLOODY DOOR! ¡WARNING! 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 Es decir, lo bloqueo, lo le da pegar y dice, no, a ver, yo tengo un colectazo. Me ha partido todos los pin y me ha quedado medio... ¡Pasa! Tío, la verdad que el primero que dijo esto dijo mira me ha dejado mi novia Soy estheri, impotente y dijo mira tengo una vida de mierda se lo dejo ver a otra persona Seguro ¡Pasa! 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 ¡No salta! ¡Monger de verdad eres Monger eh! ¡Pasa! 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 ¡Ya está! Cuando te quedo en el combo o saltarse la regla del cielo que si me cumplo se la sopla o que no salta a ver a ver ¡Pasa! 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 Air Pressure Compromised Warning, Warning Airlock Open Air Pressure Compromised Warning, Warning Airlock Open Air Pressure Compromised Bien, ahora Eh, le da a comer ese Le da a comer? Le da a comer? Le da a comer? Le da a comer? Warning, Warning Airlock Open Air Pressure Compromised Warning, Warning Airlock Open Air Pressure Compromised Warning, Warning Airlock Open Warning, Warning Warning, Warning Airlock Open Warning, Warning Air Pressure Compromised Acajó al alien y a la doblada Y si, eso lo hace para mi ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No! ¡No te doy! ¡Si, si, si! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No! No vamos Yo supongo que me gustaría meter en la cabeza en serio Antes de tirar lo que estoy tirando, lo desploramiento La puta la patate ya está desplorando Que hay que hacer el esquema lanzando Warning, warning, airlock open, air pressure compromised Warning, warning, airlock open, air pressure Maravillito Ah, mierda, me dio un daño No, 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 salta Salta, coño, salta Warning, warning, airlock open, air pressure compromised Throw the alien out and shut the bloody door No, 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 no Warning, warning, airlock open, air pressure compromised No, 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 no Internet flug den Internet flug Internet flug den In llan Internet flug No eres muy bueno en esto, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Warning, warning, airlock open, air pressure compromised, warning, throw the hand out, and shut the bloody door. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised, warning, warning, airlock open, air pressure compromised. Now, not for war, it's the large exit thing that you want to be aiming. Let's go. Okay. If you put you here, that hurts the shit. Yes, yes, I'll be right back, I'm fucking playing. Now come. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. Warning, warning, airlock open, air pressure compromised. Warning, warning. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ahí! ¡Placaje! ¡Venga! ¡Venga! No vale que me ha alejado un poco de suerte ¡Venga! Vale, me tira Ahora me levanten y me voy a pegar la puerta ¡Venga! 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 ¡No! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos a ver en el siguiente darnos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Venga! ¡Venga! Err! ¡Venga, ¿qué? ¡Suscríbete! 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 Airlock open, air pressure compromised Warning, warning Airlock open, air pressure compromised ¡Por fin! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Oh no! ¡I still feel that with it! ¡Oh! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No va a terminar! ¡No está tan cerca! ¿Eh? ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? El juego se ha bloqueado ¡No me creen! ¿Qué es eso? ¿Es el departamento de la ciudad de Perú? ¡Es del departamento de la ciudad de Perú! ¡Oh esto me ha dado una idea! ¡Hola! ¡Hola! Si hay algún ingeniero de software que pueda escucharme, solo type algo en. ¡Hola! 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 ¿Qué dices? ¡Hola! 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 Lotery No yo estaba... Sí. ¿Nos? No. ¿Qué tal? ¡Hey chicos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelveme a la zona del trono! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡A la mierda la ley! Oh no, este es un poco volatil Bueno, voy a limpiarlo después Bueno, supongo que esto es todo ¿Algo más? ¿Quién es esto? ¿Algo más? ¿Quiénes son estos tíos? Oh, hola, tú otra vez Si es un cocker, ¿cómo estás haciendo, Mr. Skrull? Oh, pero si es un cocker, oh, ¿qué tal, señor ardilla? Si, sí, no podemos hacer que me dé la verdad En realidad, creo que hay un tronco Tocantos de perteneceros Vamos, tío ¿Por qué te digo yo? ¿Pero? No, no entiendes, no quiero ser un tío Oh, no, 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 olvíste Debería haber ido a Beri Oh no, no lo he probado ¿Qué estás haciendo? ¡Hasta ahí! Es bien, será bien Y el resto de las personas Hola, la gente ha reventado Yo estoy enamorado No entiendo Los dos paletas ¡Ah! ¡Cim! No puedes ser rey de un chile. No puedes ser rey de un chile. No sabes cuánto eres. ¿Sabes que eres un chile? No. No sabes cómo callarte. ¡Eres rey! ¡Eres rey! ¿Puedo ser tu general? No, no. De todas las personas en el mundo que no me gusta, y estoy en una sala con ellos. No tengo buenas noticias. Hemos vuelto de vacaciones. Hemos vuelto de vacaciones. Hemos vuelto para hacer actos. Que es todo maravilloso. ¡Larga bien, Rey! 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 ¡Larga bien! ¡Larga bien, Rey! ¡Larga bien, Rey! ¿Puedo empezar de repito? ¡Flom, selection de repito, Rey! Y dice... Lo he repito, a ver. Todos dicen lo mismo. H terminó la plaza con ¡Larga bien, Rey! Es donde el chico no loész ha acabado. Ya, a ver que... Dios... Que pesadilla. Le Hear View! So, there I am. King. King of all the land. I would have thought that. Not me. I guess you know who these guys are now. Because I certainly do. I don't want to know them. And yep, I may be king. I have all the money in the world. And all the land. But you know, I don't really think I want it. I just want to go home with Barry. And, I don't know, have a bottle of beer. Hmm. It's not going to happen. What will happen? It's true what they say. The grass is always greener. And you don't really know what it is you have. Until it's gone. 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 Asi que, bueno. Muchas gracias por haber seguido la serie. La si que la habéis seguido del principio. La que habéis metido más tarde. Da igual la serie de las cosas que la habéis visto. Pues si muchas gracias a los que le habéis dado like. A los que la habéis compartido alguna vez. Muchísimas gracias a DantePortalSotron, porque sin él no podría haber hecho la serie, ya que no habría conocido también el juego, no habría visto su serie, entonces no habría querido yo hacer la mía. Y también gracias por aguantar una hora y cuarto de edificio. Pero bueno, muchas gracias por ver esta serie, de verdad. Muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por haberlo suscrito. Y bueno, el siguiente juego va a ser Resident Evil 6, así que espero que os guste. Hasta ahora.